La policía china ha comenzado a utilizar gafas de reconocimiento facial que permiten detectar a cualquier delincuente. Hay quien lo ve como un ataque contra el derecho a la intimidad, pero las autoridades chinas quieren ir aún más lejos. La corresponsal de Antena 3 Noticias ha hablado con su inventor. Puede parecerles una película, pero es la vida real en China. Estas gafas sin cristales llevan una cámara sobre el ojo derecho. En menos de tres segundos reconoce nuestras caras. Las cámaras conectadas al móvil del agente le mandan una alerta si pasa un delincuente y retransmiten así la escena en tiempo real a la central de policía. Su creador nos explica sus ventajas. Las cámaras de seguridad necesitan enviar una alerta a la policía para que se pongan en marcha. Con las gafas se gana tiempo. El agente que identifica al delincuente puede detenerlo.